De no creerse, Alejandro Moreno alista todo para seguir controlando al PRI por 8 años más. Y no se ve que alguien lo quiera detener. Te explico por qué. Ha pasado poco más de un mes de la elección del 2 de junio donde estuviera en juego la presidencia de México. 9 gobernaturas, 64 senadurías por mayoría, 32 por minoría, 300 diputaciones federales, entre otros cargos. Para nadie es desconocido y al parecer tampoco sorpresivo el mediocre resultado para el PRI, dirigido por Alejandro Alito Moreno, que convirtió a este partido en la casi quinta fuerza política en México. En eso quedó el Partido Fuerte de México. Pero el descaro total es que este fin de semana, el que viene, Alejandro Moreno, el presidente del PRI, concretará, si nadie lo detiene, una modificación a los estatutos del partido que le permitirían mandar en el mismo hasta el año 2032. Ocho años más. Y también controlaría los nombramientos de los coordinadores de los partidos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo voy a hacer lo que las y los PRIistas decían en la Asamblea. Pero hay muchas dudas, salvo algunas excepciones, nadie al interior del PRI, con verdadera fuerza, se ha pronunciado por la salida de Alejandro Moreno. Más allá de expresidentes, expresidentas o dirigentes de este partido, me pregunto por qué el PRI Coahuila, el conocido como el más fuerte de México, o el de Durango, que juntos son los únicos dos estados que el PRI gobierna, no dice nada. ¿Acaso están de acuerdo con la continuidad de Alito, de Alejandro Moreno? Todo parece indicar que sí, acuerden, silencio otorga. No hay que olvidar que no hay mejor dirigente para el PRI que Alejandro Moreno, desde la óptica del gobierno federal y de Morena, el actual y el que viene. ¿Por qué? Simple. Alejandro Moreno tiene varias investigaciones en su contra en la Fiscalía General de la República. Incluso en la Cámara de Diputados se le inició hace un par de años un juicio de desafuero para que pudiera ser juzgado por diversos actos de corrupción durante su gobierno en Campeche. El juicio de desafuero está detenido misteriosamente, detenido por Morena. ¿Para qué? Para poder seguir controlando a su antojo a Alejandro Moreno y al PRI. Veremos qué pasa este fin de semana y si los pocos liderazgos verdaderos del PRI detienen la reelección de Alejandro o si demuestran que son simples comparsas de este perdedor.